Hola chicos, muy buenas a todos. Quería decirles dos cositas. Primero estamos en Twitch. Segunda, para todos los que estén en las dos plataformas, tanto Twitch como YouTube, hay un sorteo vigente. Tienen que estar en las dos plataformas. Link abajo en la descripción, twitch.tv barra la mano, si no, escribanlo arriba y acaban en el Twitch. Que lo disfruten, chicos. Creo que voy a sortear o la Gindolaf o la nueva de Rek'Sai. Eso. Nos vemos en el stream.